La flora cubana se define por la gran cantidad de endemismos que posee, así lo vemos en el ecosistema de montaña de Tercer Frente en Santiago de Cuba. Quienes habitan y producen en estas lomas saben lo apreciativo y beneficioso que tienen las temperaturas agradables para el cultivo del café. En la localidad Las Manuelas, colindante a las alturas de la Sierra Maestra, familias serranas y trabajadores de diferentes sectores en el territorio apoyan diariamente en la recolecta del grano debido a la rápida maduración que ha tenido dada las actuales precipitaciones. Tenemos un planteamiento de 35 fuerzas recogedoras, vamos a un 50% del estimado, pensamos cumplir sin problema el plan. Estos cafetales son resultado del proyecto Cuba-Vietnam, hace 6 años que están en implementación en la cooperativa y tenemos un resultado muy por encima de la histórica de la cooperativa. Para esta cosecha, la empresa agroforestal Tercer Frente ha asegurado los recursos financieros y materiales para el acopio y secado del cerezo, del cual el municipio es uno de los mayores productores. La realización de mantenimientos y reparaciones a las maquinarias con recursos propios de esa localidad montañosa, en aras de no detenerse, es vital para garantizar el plan convenido. Hasta el momento, de un plan de 8.000 latas, se han recolectado 6.000 de la variedad arábica, mientras se preparan condiciones para la cosecha de la variedad robusta. Se está expulpando más del 85% del café que se está acopiando. Hemos tenido también que hacer alguna estrategia de trabajo a partir de la propia fuerza que tenemos en cooperativas que trabajan en el café robusta y que al no iniciar han ido de apoyo a aquellas que tienen café arábico para incrementar la productividad y poder resolver los problemas de déficit de fuerza de trabajo. Con el propósito de superar la cosecha anterior, la provincia implementa varios proyectos para fomentar la producción del grano, pues aunque muestra estabilidad, resulta impostergable su despunte a partir de la introducción de nuevas variedades, el auge de las técnicas agroecológicas y mecanismos más expeditos para la recogida y su comercialización. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.